Europa está viviendo una jornada de descensos claros especialmente mal lo hacen a estas horas el IBEX 35 que cede más de un 1% y ha vuelto a perder los 9.000 puntos también el índice alemán que se deja un 1,4% y el selectivo italiano que retrocede un 1,60% hay incertidumbre hay cautela todo relacionado con el Brexit hoy Teresa May y Jean-Claude Juncker se han vuelto a reunir y la última hora es que han decidido reabrir las negociaciones respecto al acuerdo del Brexit pero la Comisión Europea ha señalado que de momento ese acuerdo es intocable aunque no ha descartado parece que han acordado retocar la nota que iba junto al acuerdo pero el acuerdo como les decimos y tal y como se preveía de momento es intocable para la Comisión Europea esto hace prever que cuando Teresa May someta este nuevo acuerdo entre comillas al Parlamento Británico de nuevo este va a rechazarlo y por lo tanto la opción más probable sería un Brexit sin consenso un Brexit sin pacto que es la peor opción para los mercados así pues tenemos retrocesos destacados en las bolsas europeas el Brexit que es protagonista en un día en el que además se ha reunido el Banco de Inglaterra tal y como se esperaba no ha habido cambios en los tipos de interés que se mantienen en el 0,75% y tal y como se esperaba ha recortado las previsiones de crecimiento para el país dicen los analistas que probablemente el Banco de Inglaterra no moverá ficha hasta noviembre cuando se despeje entre comillas la incertidumbre respecto al Brexit desde el punto de vista empresarial varias compañías han presentado hoy resultados como ArcelorMittal o como Mafre llevan toda la jornada entre los peores valores del IBEX 35 aunque dentro de estos destaca especialmente Melia Hotels que se deja un 5% los futuros estadounidenses retroceden en estos momentos un 0,6%